Francisco, me gustaría que nos compartieras un poquito de para hacer tu experiencia en el taller, pero primero cuéntanos por favor, a qué te dedicas, a dónde vienes. Bueno, mi nombre es Francisco Amador, soy médico y enfermero psiquiátrico por último de tratamientos en familia. Yo hice una maestría en medicina familiar en México y afortunadamente esta maestría es la que, dentro del área médica, es la que tiene más contacto con la psicología. Empecé a leer libros de Virginia Satir, ayer es que lo mencionó la maestra, me trajo muchos recuerdos. Y agarré lo, va a ser nomás, va a ser de... Posteriormente por situaciones que cada quien tiene su destino, terminamos en Estados Unidos. Ahorita están viviendo en Texas. Sí, en Texas. Nos fuimos a California, estudié ya la carrera de enfermería, que era lo que se me acercaba más próximamente, ya teniendo casi tres hijos. Entonces me adapté a lo que tenía. Tuve la fortuna de graduarme de un centro bastante grande de medicina, que dicen que es el segundo más grande del mundo, que es la Universidad de USC, Centro Médico. Me gradué ahí y he trabajado bastante en el ramo de la psiquiatría, en servicios externos, hospitalización parcial, con pacientes que tienen problemas de... Hay veces que la palabra ya me está en la pantalla un poco. Dínala en inglés. Sí, substance abuse y problemas de alcoholismo. Después, cosas del destino y de nostalgia. Nos regresamos a nuestra tierra. Nos quedamos en el Paz, Texas. Y por los últimos tres, catorce años trabajamos en el hospital psiquiátrico del Estado. Ahí hemos visto todo tipo de enfermedades. Desde niños tenemos sección de adolescentes, sección de adultos, geriátricos. ¿Qué es la enfermedad que más prevenimos? Bipolaridad. Bipolaridad y esquizofrenia. Y por tercera, depresión. O sea, primero es la bipolaridad, después es la esquizofrenia y después la después. Sí. Estamos viendo con tristeza que ahora tantas drogas de diseño, ya no son las que veíamos antes de alcohol y marihuana, cosas así, sino que las drogas de diseño que se fabrican artificialmente son las que dañan más rápido el cerebro. Como el Spice, que le dicen que es una marihuana sintética. O hay otra donde usan hasta raticida y cosas así para inhalar. Y se va rapidísimo al cerebro. Y me da una tristeza niños de 15 años. Ya son unos vegetales, como quien dice. Hablando. ¿Por qué te intereses en la terapia regresiva? ¿Y cómo te intereses? Sí. La terapia regresiva me interesó mucho a partir de que, primeramente, en California, había una, hay una psiquiatra, Susana Martínez, que vive en Pasarina. Ella empezó a usar el hipnotismo. Fue mi primera, a mi primer acercamiento con un hipnotismo profesional. No con el clásico que vi antes de, muchacho, de, de espectáculo, que, de show, sí, que se le andaban, hacían como palomitas. Y la doctora, que es sorprendido. Por medio de ella, por primera vez, supe lo que es una meditación, cuando la manejo un profesional, y me interesó bastante el tema. Posteriormente, cuando nos volvimos a Texas, y tengo un trabajo de tiempo parcial, y el tiempo completo en el estado de Texas, tenía mucho tiempo de ver la computadora, y empecé a ver YouTube, y regresé a lo que me recordaba de hipnosis, y, por azar, el destino me encontré hace años al señor Aurelio Mejía, y me fascinó. Soy un fan de él, yo creo el número uno, y he visto bastantes videos, y luego, posteriormente, encontré a la señora Eri, y he seguido a otros más, como Pulgarín, un señor Eri, y otros más. Y aparte, en el campo del inglés, también hay bastante identificación, de diferentes tipos. Siempre, me interesó bastante, y esta que me fue la oportunidad, para empezar a hacerlo ya profesionalmente, y que me fortuna una gran maestra, como la señora Eri Cervantes. Ay, muchas gracias Francisco. ¿Y cómo te enteras del curso? Del curso, empecé a buscar, buscar, y yo creo que todo, como dice usted, no uno viene por azar, sino todo tiene su tiempo. Hice clic en su, bajo su Eri Cervantes.com, y lo vi cursos, y me dice, ah, caray, hay un curso de la señora, en este tiempo, y casi siempre pido vacaciones, en este tiempo, pues estas son mis vacaciones, que siempre pido cada año. Y se empató con tus vacaciones. y las otras que pido, generalmente en verano, otra semanita, que mejor que ir a un congreso, de terapia de hipnosis, es de otro sistema ecléctico, pero al final de cuentas, es lo mismo, el beneficio. O sea, tú te sigues preparando, buscando prepararte siempre. Claro que sí. Y eso está genial. Sí, mi formación, así como médico, ya tengo la idea y la pauta a estudiar, antes de dar un servicio, a prepararme lo más posible, y que mejor con buenos maestros. Y qué te ha parecido, pues hasta ahorita, donde vamos, que estés ya en nuestro momento. Magnífico, porque yo pensaba que iba a ser mucho más teoría, y muy poquita práctica, y me resultó al revés. Muy poquita práctica, eso le corresponde a cada quien de nosotros, es nuestro trabajo de estudiar, leer, y poner muy buenas citas bibliográficas, pero es de bastante práctica. Y pues ya tenemos el caminito empezado, y ahora nos corresponde a todos a seguir. Muy bien, entonces, bueno, vamos a dar nuestros datos, mi página es eluandes.com, vamos a tener un curso próximamente en la ciudad de Miami, Miami, vamos a andar por allá, y vamos a estar también en Chicago en septiembre, y vamos a estar próximamente en Perú, por ahí de octubre más o menos, aquí tenemos compañeras peruanas, acércate para saludar, Natalia, un saludo allí, así es de que bueno, aquí seguimos en comunicación. Gracias. Gracias a ti por estar aquí. ¿Listos chicos? Gracias. 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 Gracias.